que es lo que oye domingo nos tocó salir hoy también yo no quería salir este domingo porque salí el domingo pasado pero el viernes yo tire una carga que bajé de massachusetts bueno esa la recogí en conérico la tire temprano el viernes digo déjame ver si consigo algo esa la tiré en allentown a ver si consigo algo que se tira el lunes para allá arriba por lo menos para acá para scranton tiene esa basura está prendida para scranton para taylor para allá abajo que me puedan dar un par de pesitos no mucho porque no te dan tanto de ahí ahí pero se consigue algo entonces me puse a buscar no había nada y toda la carga que aparecían como para el lunes se veía que venía como difícil digo bien que la persona están llevando rápido entonces ya automáticamente ya yo veo como se están yendo a la carga ya yo sé que puede que haya problemas para el lunes digo pero te aseguramos tiré para el depil para el depilso un par de ofertas no me la daban porque se la llevaban choferes más baratos nada digo bueno poner me quedo vacío y el lunes chequeamos a ver qué hay porque en verdad yo no me quería ir este domingo porque el domingo pasado y está bien un domingo pero no todos los domingos y buscando ahí para encontrar una carguita que iba a papá conérico 190 millas y veo el precio digo oh no espérate y el peso y donde se recoge yo siempre voy a ir a recoger yo le hago yo saco mucha carga de ese sitio hay en montaín top y por el peso llegó no pero son par de cajitas que voy a llevar le tiré par de peso más porque uno no es pariguayo ellos tenían un buen precio y ese precio estaba nítido pero si ellos pusieron eso así es porque yo dan algo más le tiré par de peso más no me lo dieron pero me 10 más de lo que yo estaban dando que es raro porque cuando a ese broker tú le tiras una oferta y no te la dan tú tienes que coger en el precio que ellos tienen ellos no negocian de que no pues te guarda tanto no ellos no negocian y eso uno lo hace por la página eso uno no lo hace llamándolo ni nada yo lo puedo llamar porque yo tengo un broker que trabaja conmigo de esa de esa compañía se llama ch robin ellos y una vez la llamé a una mujer la llame y me dijo que no podía hacer nada con el precio de otra carga y ya por eso yo casi no llamo ahora si yo estoy buscando una y no me no quiere pasar y yo llamo hoy como me pasó con esta que la estaba buscando me di en el precio todo heavy y cuando le estoy dando no entra y eso son cargas que hay que moverse rápida porque la cogen de una vez llamé a mi broker web espérate y me la joció está se tira mañana a las ocho de la mañana son 190 millas estamos hablando de tres horas casi tres horas ya tú sabes para mí ese precio nítido no se le puede romcar el sistema no conseguí nada para bajar de allá para acá porque de ahí aquí no van a ganar entonces inteligentemente ya yo tengo la de subir el lunes a tirar el martes que es la misma carga que hice la semana pasada que va para un billet de aquí de montaín top a un billet que me la está pagando heavy también ese otro broker entonces bajo vacío mañana lunes bajo vacío entonces tira a las 8 vamos a suponer que yo salga de ahí a las 9 llego aquí a las 12 la ponen de la otra y a las 4 de la tarde eso me da tiempo de que yo baje voy a buscarla porque yo sé que ahí me carga cargo vengo para mi casa descanso para papá uno se pone bacano y después a rodar para allá para massachusetts que está ahí mismo también para como cuatro horas de aquí se tira a las 5 de la mañana yo tengo un clavo ahí donde voy a dormir porque no te dan dormir dentro de la propiedad tengo un clavito al frente esa misma carga la hice la semana pasada aunque esta semana me pagan un poquito menos me pagan 50 dólares menos que lo que yo la hice la semana pasada yo no estaba peleando el bloque me dijo no tú sabes que hicimos una excepción contigo la semana pasada pero que no así porque hay gente que la está cogiendo en tanto y es el problema que hay gente que se la lleva barata y si se la llevan barata ellos no van a querer pagar cuando vengo yo otra gente que sabe el precio que lleve esa carga y lo pide no se lo dan porque hay gente que se la lleva más barata ellos prefieren esperar que aparezcan esos peseteros y se la lleven y por eso es que el negocio por eso que el mercado está así muy bajo porque se la están llevando barata hay choferes nuevos que no saben calcular millas no saben cuánto es la vuelta tienen un camión y lo que quieren es un caso de su par de pesos que está heavy pero deben orientarse y saber que tienen que pedir cuarto y saber que si tú vas a subir la milla te la tienen que pagar tanto ellos te la ponen a tres pico tú tienes que pedir esa milla por lo menos que te den cuatro y medio cinco dólares depende porque está que yo voy a subir ahora sale heavy sale cinco y picante si no me equivoco sale como el 6 no le calculado pero yo sé que está nítida entonces eso es así vamos allá vamos a llegar al sistema para echar diésel y vamos a dormir en el mismo sitio yo nunca iba ahí pero ya yo sé que se puede porque yo chequeé en google y toda la vaina vamos allá llegamos en soldadura el domingo es heavy sale el único lío es ahora en verano que uno puede hacer muchas cosas pero está nublado iba a decir que ha llové estamos esperando la lluvia de de ayer y no ha caído nada lo que le está diciendo a la carga es que tienen que saber calcular no pueden agarrar lo primero que vean ahí con el retrovisor del jugo allá mira veo la cola en hd en hd cómo va la cola los conos eso no falla mira aquí cómo se ve el carro allá en este retrovisor aquí hay que acelerar un chico que vamos a salir a la avenida al agua por eso me di en punto en mi primer examen porque con una salida 25 el inspector me dijo eso es para coger velocidad y yo a su tabla le bajé y que a 25 tiene que bajar 50 pues si tienen que calcular su milla pidan cuarto no piden cuarto la cogen así cuando uno el pide dinero no se lo quieren dar no porque se la llevan a tanto ya tú sabes por eso de la vuelta se la llevan a tanto entonces por qué te van a dar a tanto a ti si siempre aparece uno y se la llevan aquí vamos en soldaduras estamos casi llegando a la bomba ese pana parece que está borracho adivinando desde hace rato ya le vi la cara que él no está en este planeta se está en otro mundo que no vamos a salir salida 8 mano izquierda a su nojo mano derecha la exo de que vamos a echar un poquito más barato como vea cómo está el diésel tiene pila en 6.09 como a ver si no ha subido o si ha bajado que se ponga en 6 pelado ahora mejor le echalo así que echando 6.50 y pico 6.80 la pilot en esa bomba está a 6.30 y pico con efectivo o con débito con crédito está a 6.50 6.09 se ha quedado ahí tiene ya como dos semanas según como yo veo el tanque se va a llevar déjame ver se va a llevar se va a llevar como nueve y pico si se lleva su nueve y pico yo creo ojalá y no y se lleve 8 y pico pero está por ahí 8.50 8.80 a 9.20 mi tío va a echar aquí ya tú sabes que vamos a durar un ratito más así que no me voy a echar un solo tanque vamos allá ahora si vamos a echar la diésel lo apague el camión yo porque ya tengo rato aquí estaba esperando que ese camionero terminara como tengo rato lo apago pero cuando yo vengo y no hay nadie voy a echar de una vez yo no lo apago el camión porque no es bueno me han preguntado si mira yo le pongo esto porque esto es con llave entonces se le mete basura y después no lo puedo abrir le pongo eso ahí para que no le entre basura esas son las bolsas bajando que suena así entonces me preguntan que si no es que si yo le he hecho diésel con el camión prendido que si eso no le hace daño no eso no le hace daño eso no importa malo es que yo llegue y lo apague de una vez lo apago de una vez eso sí es malo cuando el camión está corriendo y tú llegas a un sitio y lo apagas eso no es bueno para el turbo porque el turbo tiene que suelta presión por eso a veces uno va a alguno warehouse que tal la seguridad y te dicen no que apague el camión antes yo lo apagaba ya no le digo no puedo apagar mi camión tienes que esperar un rato ahí entonces cada vez que yo voy a echar diésel siempre aprovecho y chequeo vamos a ver cuánto se va a llevar el lock esto siempre esto siempre el Ikea no me gustó estos guantes yo tengo de estos hecha diésel pero no lo tengo a mano vamos a ver cómo se ve este diésel este diésel se ve heavy se ve bueno nunca me he llenado el filtro si lo agarro barato aquí vamos allá cuando él dispara yo le saco la manguera y lo termino de llenar completo porque si lo dejo así no me va a bregar como yo quiero siempre le saco la manguera y lo termino de fulletear mira ves hasta que llegue hasta arriba mira 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 que chulada cuánto lleva ya este lado lleva 427 427 este lado lleva 400 y pico cuánto lleva este lado ya 323 vamos a culetear este lado completo yo creo que se va a llevar menos de lo que yo pensaba Ya estamos al 100, 808 Chulada Ahora si, vamos a llegar hasta el sitio ahora sin parar Esta es la paradita técnica Esta subidita y esta bajadita que es tan difícil Ya llegamos, aquí es la vuelta Aquí que lo vamos a hacer La vagina es allá adentro Pero si ya hay camiones aquí en la orilla Quiere decir que hay que esperar aquí Vamos a hacerlo aquí, ya mañana temprano Le damos para allá a ver que lo quede Como quiera ahora voy a caminar a ver como se ve eso por ahí Y ya vengo para atrás Vamos allá, ya ustedes saben, estamos activos Vamos allá, son las 6 de la mañana Era por me a las 8, pero Uno no le puede romper el sistema Más temprano, mejor yo me voy para ahí Y le voy a llevar los papeles a ver que me dicen Si me quieren dar puertas Pero yo no puedo dormirme y bajar a las 8 Si ya yo estoy aquí Vamos a ver que es lo que es Ojalá Y no sean unos trujillitas Si porque hay sitio que son trujillitas Que dicen, no, se fue y me da tal hora Teniendo puertas vacías Pero vamos a ver que es lo que es Hay espacio aquí El lugar está heavy, está clásico A esta hora es que van a empezar a salir los tigres Ya, repartir Su mercancía Vamos allá 12, 13 o 14 me dieron Estos tigres salen de a 2 en un camioncito Con sus antro y su vaina Es un bobo Ellos tienen que Repartir su cosa también Esto de la camionada es un bobo Porque hay muchas Muchas vainas que hay que hacer Por ejemplo Aquí como estos tigres Salen de a 2 Se tiran Abren atrás Esa vaina frizada Esa nevera Empiezan a bajar productos Y vainas No como uno que llega Y hay que descargar uno Había un sign aquí Que decía que yo no tenía el lomper Que uno tiene que descargar su cosa Digo, como así En mi confirmación Dice no touch Hay que siempre chequear Cuando uno va a coger la carga Porque a veces te dice Driver Que uno tiene que trabajar Y a veces trabajar No es descargar Si no Avanzarle un ching la carga Si está allá Tú se la avanza hasta aquí Tú se la avanza hasta aquí One heavy Pero mi confirmación dice No touch Todo mi carga que yo cojo No touch Pero soy pariguayo Ahora yo Yo se la puedo Mira hay una paleta ahí Que se dobló Están supuestos a meterle vaina Pues si yo se la puedo avanzar Yo se la puedo avanzar Pero ellos tienen que meter más cuarto Mira esa paleta Como que se dobló un poco Ahorita vienen Porque se ve que son vaguísimos aquí El loco ni buenos días Ni nada Cogió los papeles De tal puerta Aburridos altos de la vida Porque la gente No puede ser así Si usted viene a trabajar Haga su trabajo bien Salude Déjame ver Déjame ver que tú tienes Estaba el loco aburrido Mira viene el pasito Porque el time sleeper Va a decir que no ha completado su hora Yo no he completado Me faltan Ya voy para 8 horas y 49 minutos Son 10 horas Corrida Son 10 horas Son 10 horas Corrida Ya para tener Tus 14 horas Que te dan al día Para trabajar De esas 14 Tú manejas 11 Tú no puedes manejar Más de 11 horas Ahora Yo ya yo pasé 8 Yo puedo moverme Ponerme en driving Pararme Y hacer 2 corridas En sleeper Y me dan el resto De la zona Si maneje 5 Por ejemplo Hice 8 Ahora Maneje 5 Me paro 2 Y después me dan 6 O sea Que complete la 11 Pero el time sleeper Está lento Y yo también Me voy lento Si pasa 5 millas Se pone driving Pero yo me voy aquí El pasito Que lo puedo poner En horas personales Para moverme aquí dentro Porque de ahí a ahí Vamos a ver Que todos se van Y yo le estoy dando Una clase No pues yo no voy a esperar Y me voy a meter la del medio Aquí no hay línea Aquí no hay nada Ya como voy a meter y va a ir Dos antro Subo en este Y vamos Y vamos Miro por mi puerta Aquí Y ahí loco se va Está chulada Esto Seguirla de una vez Un juego de abrir Y cerrar Yo sé que La puerta tiene Como 2 Como 4 pies No Casi 3 pies Entonces tengo que estar Como 3 pies Separado del camión Vete que está aquí Como 3 pies Y eso no lo va desarrollando Con los ojos No te voy a decir Que tal vez yo caiga Parteado Pero voy a caer cerca De la hora Mientras más para adelante, más refuerzo a tu tierra. Me cae derechito, me espanto. Es un lío, cuando no hay línea así. Es al ojo, ve. Al ojo. Puro ojo, puro ojo. Puro ojo, puro ojo, puro ojo. 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 15 minutos de inspección y vamos. Vamos a salir, tirarle su ojito a todo que esté todo al 100 y vamos. Antes de prender, ya que tiene rato ahí apagado, vamos a medirle el aceite. este aceite no fue rotela este aceite es el delba que le echan porque parece que no hay rotela este aceite no sé es bueno es bueno pero no sé lo siento como si suave pero es como más guau al 100 el líquido de este del pavo steering que tiene un líquido pequeñito creo que tengo que cambiar esa pompa con mi suyo está lleno por este tornillo me está tirando un chingo aceite él sufría de tirar por los tornillos yo le puse par de sellos en algunos y dejó de tirar tengo que sacarle este y ponerle un sellito nuevo pero un poquito eso no es nada eso no es no big deal como ese logrito mira como está sucio esto que lavarlo ya ese motor mira por abajo tuve de ayer la pompa se ve que está tirando un chingo que yo pensaba que era el codito y yo se lo cambié pero ahora me di cuenta que la pompa también se está subiendo ya casi hay que ir cambiando tiene anti free no se ve ningún líquido todo el 100 y el filtro del aire que cambiase para el otro cambio ya vamos a chequear en la goma y vámonos le ajuste los frenos de atrás ahora vamos a montain top 3 horas para atrás vacío porque porque de aquí yo no iba a agarrar nada no apareció nada y me salió mejor meterle esa 3 horas vacío a buscar para después subir ahorita para acá ahorita voy para oxbridge que eso está ahí mismo también uno no no puede roncar el sistema sale mejor la subida no estoy tan lejos bajo vacío vamos vamos allá